Cuando quiera pajarito, esta canción dice, para todos ustedes Seguirán, señores, porque siempre, que vivamos en el centro Perú, rumas, producciones, están perdidos Cuando los cantos se riva, los cantos se riva Pasito, 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 pasito Me paso el tiempo, pensando solo en ti, y no sé qué voy a hacer, para no olvidarte Y la gama me transforma, no enloja mi corazón Quiero olvidarte, y ya no quiero olvidarte Te has hecho conmigo, tú me hechizaste ¿Por qué te amó tanto? Tú me embrujaste Te has hecho conmigo, tú me hechizaste ¿Por qué te amó tanto? Tú me embrujaste Buenas noches, y ya no me lo hechizaste ¿Y tú me hechizaste? Buen tinta, buen tinta Buen tinta, buen tinta Buen tinta, buen tinta Eso Baila, baila Y me pasé de un poco Pensando solo en ti Y no sé qué voy a hacer Para olvidar Y me pasé de un poco En mi corazón Quiero ganarte Y yo voy a volver ¿Qué has hecho conmigo? Tú me echaste ¿Por qué te he matado? Tú me embrujaste ¿Qué has hecho conmigo? Tú me echaste ¿Por qué te he matado? Tú me embrujaste ¿Qué has hecho conmigo? Tú me echaste ¿Por qué te he matado? Tú me embrujaste ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué te he matado? Tú me embrujaste ¿Qué has hecho conmigo? Gracias por ver el video.